parece un plato de diseño la verdad esto en un restaurante te cuesta lo menos 50 euros pues así se hace y es muy sencillito lo que pasa es que no se te ocurre estas cosas más difícil claro esto luego lo tenéis que repetir en casa a ver si os sale tan bien como aquí 10 minutos tú que vas echándole sal a las lentejas nada eso se remueve y queda como nuevo hay dos para vosotras bueno bueno vamos a probarlo pues equipo lentejas esto está muy rico está muy bueno que os parece el resultado pues yo creo que está muy bueno para comprobar si los alumnos de cooking club se han enterado de lo que aurora su profesora les ha explicado en clase hemos venido hasta casa de ángel que nos va a preparar una acera muy especial vamos a comprobarlo hola qué tal mira lo que estamos haciendo bueno 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 ángel te veo con el bandillo puesto eh preparado para la acción totalmente aunque no esté la profesora aunque no esté ahora os va a sentir pobreza de nosotros hombre mejor pues esos son los alumnos que aquí veo que están dos de los alumnos aventajados bueno aventajadísimo ¿qué estáis haciendo? cortando patatas ¿para qué? ¿qué vais a hacer? una tortillita una tortillita a ver si nos sale bueno vemos que tenéis aquí la chuleta de la tortilla esto es un poco truco ¿eh? esto no debería pasar estamos aprendiendo estamos aprendiendo está todo limpio ¿eh? nos hemos lavado todas las manos ¿verdad? hemos lavado patatas todos los cacharros así que no pasa nada aquí se siguen todas las reglas las que nos enseñan ¿cuántos huevos hay que echar más o menos? seis huevos hay que echar y hay que echar 800 gramos no un kilo de patatas ¿para cuántas personas? pues para cuatro o seis personas bueno a ver Bárbara los buñuelos que has preparado hoy vamos a ver con otro compañero que no está aquí hoy pero los hemos hecho los dos y mirad que pinta a ver si se pinta bueno en la televisión no se puede oler pero es que huele perfecto prueba un poquito ya verás prueba un trocito vamos a ver vamos a probar que tiene una pinta estupenda son buñuelos de manzana sí están buenísimos ¿eh? de verdad Bárbara con canela y azúcar enhorabuena ay muchas gracias ¿tú quieres? está el aceite muy caliente sí, pero ya bajamos no, no, bújalo hay que bajar bueno, nos vamos a venir con el experto que tú hiciste la tortilla de patatas sí, por eso me da vergüenza porque no me acuerdo no se acuerda no se acuerda que quede claro que no se acuerda madre mía, esperemos que nos me quede nada aquí le pondremos una música o algo dios mío mira que tiene una tapa especial y todo te he dicho que tenías que rebosarlo bueno, bueno bueno, bueno bueno más o menos más o menos una aplauso una yudita que vendió bien, no por nada una yudita abertura venga va que se va a romper se va a romper la tortilla Bueno, bueno, con lo bonita que estaba quedando, que no se rompa. Tiene poquito el de plato, ¿eh? Tiene poquito el de plato. ¿Veis que se me va a romper? Bueno, bueno, es que eso es más complicado que parece, señores. Creo que eso es un poco, pero... Bueno, bueno, bueno. Bueno. Primera tortilla, caballeros. La primera tortilla de Ángel. No, no está mal, no está mal. Bueno, Ángel, ¿ahora a probarla? Venga, Ángel. Bueno, Ángel, haz dos honores. Venga, a ver. Que para algo es tu primera tortilla. Un cuchillo, un cuchillo, venga, a ver. Un cuchillito. A ver. Así pequeño. A ver si le gusta. Bueno, pues, señores y señoras, aquí con la tortilla de Ángel, la primera tortilla que ha hecho en su vida, vamos a despedir el reportaje. Pues nada, espero que te guste. Venga. ¿Cómo está? No me quema. ¿Qué te pasa? ¿Lo veo? ¡Hola, hola! ¿Dónde vienes? ¡México! Los mejores reporteros se forman en el Máster de Reporterismo e Investigación de Tracor y El Mundo TV. Por el metro de Madrid pasan cada día. Y ya tienen su propio programa. Escuela de Reporteros. Si quieres ser reportero, infórmate.